Y a continuación verás lo que pasa cuando no controlas los partidos en FIFA 20. Hola, hola YouTube. Bienvenidos un día más a Madridista Gaming, donde el Real Madrid se vive en clave FIFA. Si eres nuevo en el canal buscando diversión, armar tu propio Real Madrid y jugarte la temporada con los blancos, llegaste al lugar correcto porque este canal es acerca de eso. Oye, si es así, te invito a que te suscribas y conectes conmigo vía Twitter en rmadridgaming, en arroba rmadridgaming, y si no, pues quédate un rato y puede que valga la pena. Vuelve a la Liga, jornada número 27, el Real Madrid que se va a medir al Real Betis Balompié, 11º lugar en la tabla de posiciones. El Betis es siempre un rival peligroso, a mí particularmente me resulta siempre un equipo bastante incómodo. En la primera vuelta, cuando Ultimate era más o menos un paseo, el partido acabó 4-1 y sentí que no fue un partido que pude manejar demasiado bien. Eden Hazard sigue comandando la tabla de goleadores con 28 goles en 23 partidos, separado por 4 tantos del pistolero uruguayo Luis Suárez. Nos vamos a meter en el partido, no va a haber rueda de prensa en esta jornada. Todavía resuena aquí el hacktree de Pierre-Emerick Aguameyang en Copa del Rey. ¿Y qué es toda esta historia de controlar los partidos? Bueno, la cuestión es que contra estos rivales, contra estos equipos de la CPU en Ultimate, si no controlas el partido, si no mantienes el control del balón, si no mantienes la posición, si no mantienes al rival sometido, si los partidos se te vuelven de ida y vuelta, si se vuelve un toma y daca, yo creo que termina saliendo una cosa que es muy agradable a la vista después que lo ves, pero sufres un montón cuando estás jugando el partido, porque le concedes demasiadas ocasiones al rival y ustedes van a ver, este es un partido que a partir de ciertos momentos es un partido de infarto. Ojo con este cambio en la alineación, Toni Kroos, tengo que darle minutos, no me queda de otra, y va a tener un peso importante en el devenir del partido. Estamos en el Benito Villamarín, o como sea que se vaya a llamar esto acá en el FIFA 20, si es el Benito Villamarín, resulta que EXCOR tiene licencia para poner este estadio en su equipo. Bueno, el primer detalle es que el Betis juega con un 4-2-3-1 al igual que mi Real Madrid. Es un 4-2-3-1, creo que es la variante en la que los extremos están más abiertos y están un poco más retrasados, pero esencialmente es el mismo esquema. En cuanto a la alineación titular del Madrid, si se fijan, la línea de tres centrocampistas de tres media puntas está un poquito más adelantada que la del Betis, pero eso solo son posiciones de partida. Eso en realidad no hace que haya tanta diferencia en el esquema. Arranca el partido, la primera posición la iba a tener el Real Betis Valorio. Nos vamos rápidamente al minuto 3 porque el Madrid iba a hacer esto. Combinación por la banda derecha con Gareth Dale. Gareth ve que la suelta al espacio para Neymar. Neymar ve la llegada de sus compañeros, pero la pierde. Sin embargo, sigue peleando el brasileño. Recuperación alta del Real Madrid. Balón interior para Modric que se abre el espacio y la suelta para Eden Hazard. Cae el primero del partido en el minuto 5. Marcaba el pichichi de la liga y hasta aquí las cosas iban bastante sobre lo esperado. La diferencia en la tabla de los dos equipos hacía pensar, hacía presagiar que iba a ser una victoria relativamente sencilla para el Madrid. Minuto 8 de partido y el Madrid iba a tener esta otra ahora por la banda izquierda. Balón para Neymar y con el perfil derecho abierto solo tiene que acomodarse y sacar el remate. Nada que hacer para el portero vético. Gol del partido número 2. Gol veintitantos creo también para Neymar. Ahora lo vamos a ver acá en la generación de caracteres. No alcancé a ver qué gol era. Replicaba el Betis en el minuto 10. Para 11. Buen remate y Areola bajo palos. Areola salvando la que había sido hasta ese momento la oportunidad más clara del Betis. Replicaba el Madrid con esta de Gareth Bale. Balón para Neymar y el portero que la saca a córner. En el córner iba a pasar esto. Balón para Eden Hazard. Que juega con Varane. Bale recibe dentro del área pero no logra sacar un remate realmente provechoso. Y abortaba el peligro al portero del Betis. Hazard se saca la marca. Saca un remate, un derechazo de los suyos. Pero no logra convertir el Belga. Falta en la banda. En el apoyo defensivo de Gareth Bale. Se gana la cartulina amarilla. Y en la continuación. En el cobro de la jugada pasaba esto. Atrapa el balón Areola. Salida por la banda derecha con Carvajal. Que juega con Modric. Este progresa en el centro del campo. La suelta para Bale. Que de primera juega con Karim. Recibe. Bale no. Pero pelea con la defensa. La gana. Y así. Solo. Dentro del área. Recibe Neymar. Que la suelta para Eden Hazard. Y caía el tercer gol del partido. Hasta ese momento. Las cosas seguían pintando. Color rosa para el Real Madrid. Combinación entre los tres jugadores. De la media punta madridista. Y 3 a 0. Respondería el Betis a la altura del minuto 30. Con esta combinación que desarboló a toda la saga central del Madrid. Y descontaría en el marcador. Nabil Fekir con ese remate. Desde la frontal del área aproximadamente. 3 a 1 en el marcador. Otra del Betis que de alguna forma consigue ganar el balón. En ese forcejeo cerca del pico del área. El remate lo atraparía Alfonso Areola. Hazard que va a armar una jugada de ataque por la banda izquierda. La suelta para Karim. Le queda a Fernan Mendy. Y el remate no tiene un mejor destino. Otra para el Betis. Que centra. La saca Varane de milagro. El cabezazo de Juanmi pega en el defensa. Y en la última del primer tiempo. Eden Hazard. Se saca una marca con el recorte. Vuelve a estampar el remate en el portero. Y así nos íbamos al descanso. 1-3. Y mucho que decir en este partido. Por ambos equipos. Minuto 50. Y una combinación por la banda derecha del Real Madrid. Neymar. Que ve la llegada en el segundo palo de Eden Hazard. Y completamente solo. Se acomoda. Y la estrella en el palo. Otra combinación del Real Madrid. Ahora por dentro. Llega Kroos. Que de pierna derecha. Mete el remate. Nada que hacer para el portero. El remate va fuerte. Va colocado. Desde ahí es difícil que falle Kroos. La falla en la marca del jugador del Betis. Es clara. No sigue la carrera de Kroos. Que penetra como un tren. En el área Betis. 4-1. Gana Mendy el balón en la banda. Error en la salida del Madrid. Y Juanmi que la estrella en el palo. Con la rosca. Escapada por la banda izquierda de Eden Hazard en el 55. Burla a la marca. Saca el remate ya sin piernas. Y el portero detiene abajo. En el corner pasaría esto. Recibe Varane desde el pico del área pequeña. Desde ahí saca el remate. Y 5-1. Estaba haciendo hasta ese momento un partido más o menos manejable para el Real Madrid. Cuatro goles de diferencia. Yo pensé en este momento. Bueno, de aquí al final lo que queda es mantener la posición del balón. Jugar a no perderla. Y todo resuelto. Pero de eso nada. El Betis tenía mucho que decir. Y si no, quédate y mira lo que va a pasar en esta jugada. Balón. Que gana el jugador Betico. La suelta para su compañero. La suelta para Juanmi. Y el pase atrás. Tiene, encuentra a Juanmi completamente solo en el interior del área. En el interior del área. Al borde del área pequeña. Y por ahí mismo. Por el primer palo. Gol del Betis. Nada que hacer para Areola. Salida por la banda izquierda del Real Madrid. Karim recibe de Hazard. Hazard recibe de Karim. La va a soltar al segundo palo. Y esta es la jugada de la frustración. Estaba tan frustrado por haber recibido un gol del Betis. Que eché a perder una buenísima ocasión. De anotar otro gol. Y digamos estirar la diferencia. Centro al área. Recibe el jugador Betico. Y Varane vuelve a salvar en Extremics al Real Madrid. Nueva llegada del Betis. Que juega por la banda. Centro al área. Y el gol de esos goles que para mi son tremendamente fastidiosos. Porque es que no puedes hacer nada. Sacan un centro que parece que no va a ninguna parte. Tu jugador está delante. Y Alfonso Pedraza. Que es un grandote. Eso hay que reconocerlo. Saca un remate de cabeza. Y gol. Y esto normalmente no lo hago. Pero quiero que vean cuál es mi reacción al gol del Betis. Yo sabía que en este punto el partido estaba en ese instante. En el que si el Betis anotó otro gol. Pues va a llegar al empate. Entonces esto. Desde que sonó el pito. Pues a intentar marcar un gol. Y lo consigo en esa misma jugada. Desde el saque del centro del campo. Pues la jugada. Intento trencerla. Y me encuentro el desmarque de Neymar en el segundo palo. Y gol del brasileño. Nueva combinación del Madrid por la banda derecha. Balón interior para Neymar. Que se gira y la suelta otra vez con Karim. Y desde el interior del área. Pues. Signy derriba al delantero francés. Se gana la cartulina amarilla. E iba a ser penal para el Real Madrid. Con este penal ya si dije. Aquí. Aquí se tiene que acabar el partido. Quedan. Menos de cinco minutos. Efectivamente. Gol de Eden Hazard. Siete a tres en el marcador. Y por mucho que quiera reaccionar el Betis. Ya no hay forma. En que esta gente. Me puedan alcanzar. En el tanteador. Pero. Pero esto. El partido fue. Un ir y vuelta. El partido fue un. Ataque del Betis. Ataque del Madrid. Ataque del Betis. Yo no alcancé nunca. La última del partido iba a ser. Esta de Pedraza. Decía. Nunca alcancé. A dominar realmente al Betis. Nunca alcancé. A tener. El mando. De las. Acciones. Fíjense. En el segundo gol. Del. Del Betis. El. Repliegue. De Kroos. Es lentísimo. Kroos no llega nunca. Al. Al. Repliegue defensivo. Y bueno. Fíjense esto. 14 tiros contra 9. 12 tiros contra 7. Entre los 3 palos. 53 contra 37. Posesión de balón. Eso no es lo que quieres. Si quieres ganar consistentemente en este ultimate. Estadísticas individuales. Bueno. Hack trick para Eden Hazard. Doblete de Neymar. Asistencia para un montón de jugadores. Fueron 7 goles. 4 paradas para Alfonso Airola. Se comió 3 goles. Así que muchas paradas no puede haber hecho. En general. Los jugadores de ataque relativamente bien. El centro del campo. Extrañamente. También. Bastante bien. Y la cuestión es que la realidad es que fue un partido bastante más tenso. Bastante más movido de lo que dice el marcador en rueda de prensa. Pues obviamente me iban a preguntar por Eden Hazard. Era esperable. Es un hack trick. Eso siempre es digno de resaltar. Y Hazard. ¿Qué puedo decir? Tremenda la actuación del belga. Es un crack. Me preguntan una vez más por la racha. Me imagino que en todos los finales de partido. Siempre que gane. Me van a preguntar por la cantidad de victorias acumuladas. Y para el Betis. Oye. Que lo siguen intentando. Realmente. No jugaron mal. Yo no creo que hayan tenido un mal partido. Simplemente nosotros tuvimos más puntería. Y se acabó. Pero el Betis lo hizo bien. El Betis hizo su partido. Jugó sus pasas. Y en algún momento del partido. Me tuvo realmente contra las cuerdas. Con el hack trick. Hazard se va hasta los 31 goles. No debería peligrar el Pichichi. Para el jugador belga. Para el internacional belga. Aquí la noticia. Del hack trick. De Eden Hazard. Contra el Betis. Y nos va quedando revisar. Que nos trae el calendario. Para las próximas jornadas. Pues. Partido de liga. Contra el Eibar. En el Bernabéu. Y la vuelta de Champions. Contra la Juventus. De Cristiano Ronaldo. También. En el Bernabéu. Vamos llegando así al final del video. Si te gustó dale like. Compártelo en todas tus redes sociales. Y nos vemos en la próxima en el canal. Chao.